Es cierto, ya no se trata de acotar este tema del pase automático, sino de hacer una revisión puntual de lo que está ocurriendo en la Procuración de Justicia. Coincidimos plenamente con la discusión, el proyecto que ustedes han formulado. Creemos que la Procuración de Justicia, aun cuando ya tuvimos la oportunidad de ver la alternancia política en este país, no cambiaron las cosas. Incluso se da el grado de poner al frente de la PGR a un militar y tampoco fue la solución. Nosotros tampoco compartimos la idea de militarizar la Procuración de Justicia, porque evidentemente los militares tienen otro tipo de formación. Creemos que la Procuración de Justicia es la columna vertebral para que haya justicia en este país y se combata la impunidad. La realidad es que normalmente los procuradores generales de la República y los procuradores o fiscales en los estados se convierten en uno de los funcionales más poderosos, pero no así que den resultados. En consecuencia es realmente una caja negra las procuradurías de justicia. Por eso coincidimos plenamente que se debe de abrir a la sociedad y eso pasa por lo que ustedes han planteado, crear un nuevo diseño institucional. Aquí también el doctor Basabi habló con toda claridad de que si no se diseña con toda puntualidad la normatividad, no va a haber posibilidades de que esto cambie. Por supuesto que el hecho de que se pueda elegir al mejor personaje, pero el diseño no nada más es la elección del personaje, sino creemos que también es conveniente abrir esa caja negra a la participación ciudadana. Nos parece muy viable que se pueda crear un consejo que ayude a la planeación, a crear un proyecto estratégico y por supuesto estar vigilando, que haya otras voces que evidentemente puedan decir que se están haciendo bien las cosas, no se están haciendo bien y por supuesto evaluar. Vemos que la mayoría de los indicadores, por ejemplo, establecen los delitos que se cometen en un año, pero ni son todos, por ejemplo. Y hay otros indicadores que se deben de establecer en la Procuración de Justicia que no están ahí. Por ejemplo, la eficiencia, es decir, por ejemplo, con el nuevo sistema de justicia penal tendría que estarse en todas las instituciones de Procuración de Justicia en el país, se tendría que estar evaluando, por ejemplo, cómo están operando los métodos alternos de solución de controversias para ver tanto la efectividad que está teniendo cada institución, la judicialización, la efectividad en las sentencias, etc. Y nos quedamos nada más en la Comisión de Delitos. Entonces, por supuesto que ya una función tan importante como es la Procuración de Justicia no puede estar en manos de una sola persona. Si bien es cierto para dirigir, pero sí se necesita también estar evaluando. Es cierto que los congresos locales, el Congreso de la Unión, tienen facultades para estar fiscalizando el trabajo, etc. Pero sabemos que en la práctica no se ha podido hacer, ha habido muchos vicios, etc. Entonces, yo creo que sí es momento de replantearnos el tema y estos tres ejes fundamentales o grandes problemas que ustedes visualizan, la falta de autonomía, independencia y politización, pues así se da. La verdad es que hemos visto por décadas cómo llega un procurador, llega otro, y no se trata de un partido o de otro partido. El sistema político está desfasado. El sistema político necesita, y por supuesto el sistema de justicia, un cambio. Estamos estrenando un nuevo modelo de justicia y vemos que los vicios se están repitiendo, incluso de corrupción. Entonces, por supuesto que tenemos que pensar cómo modificar eso. Y este tema de la eficiencia, que ya hablaban cómo podemos fortalecerla con la especialización, la capacitación, la evaluación, la corrupción, por supuesto, se tiene también que trabajar mucho. Entonces, creo que sí le pediríamos al presidente, a los compañeros diputados y diputados, pues que busquemos una ruta crítica, porque los tiempos se nos han venido encima. Entonces, les pediríamos que haya generosidad de todas las fracciones parlamentarias, del presidente, para que a la brevedad hagamos una agenda donde podamos trabajar el tiempo que sea necesario para sacar adelante ese tema que es muy importante para todos. Por último, diríamos, nosotros también estamos de acuerdo que no nada más sea la Procuraduría de la República, que en la Constitución, y igual creo que lo comentaba, creo, dentro de las observaciones, que sin inquietudes, el diputado Hernán Cortés, planteamos también un diseño, nosotros somos de la idea que debemos de proponer un diseño en la Constitución, para que ese diseño, y también Braulio comentaba algo así, para que ese diseño sea para todos los estados también, y dejemos realmente las bases para tener una mejor Procuraduría de Justicia, y podamos combatir la impunidad. Y en Parlamento Abierto también estamos, completamente coincidimos en que se tenga que hacer así. Y de nuestra parte, lo decimos con esa sinceridad, no le tenemos ningún temor a discutir artículo por artículo, palabra por palabra, letra por letra, para que esta propuesta quede lo mejor posible. En cuanto, Presidente y compañeras y compañeros diputados. Gracias.